Hola queridas mías y bienvenidas un día más en la cocina de una Chic Mommy. Hoy vamos a preparar nidos de merengue. Para los nidos vamos a necesitar 320 gramos de azúcar blanco, 6 claras de huevo tamaño L Y una cucharada de maicena Siempre vamos a trabajar con claras a temperatura ambiente y que no tengan ningún resto de yema. El recipiente donde se baten debe estar muy limpio y sin nada de grasa. Para asegurarnos que no tiene grasa vamos a exprimir un poco de limón y lo vamos a limpiar con una servilleta. Se puede hacer lo mismo con unas gotitas de vinagre. Empezamos a batir las claras a velocidad media alta hasta que comiencen a hacer espuma. Y empezamos a añadir en tandas el azúcar. El azúcar no debe ser glas y nunca se echa al comienzo ni de golpe. Incorporamos la harina de maíz y seguimos batiendo a velocidad alta hasta que estén blancas y firmes. Una vez incorporado todo el azúcar seguimos batiendo durante 8 minutos hasta que estén brillantes. Recalentamos el horno a 100 grados. Con ayuda de una cuchara se van colocando porciones separadas sobre una bandeja de horno con papel para horno. La harina de maíz y la harina de maíz. Las aplanamos con una cucharita para que queden con forma de nido. Ahora los vamos a meter al horno a 100 grados durante 2 horas o hasta que el merengue esté completamente seco. Mientras tanto vamos a preparar la crema. Para la crema de coco vamos a necesitar 250 ml de leche entera, 6 yemas, 125 gramos de azúcar, 3 cucharadas de coco rallado fresco o puede ser seco y una hoja de gelatina. Calentamos la leche sin que llegue a ebullición. La retiramos y añadimos 3 cucharadas de coco rallado. Añadimos la lámina de gelatina y mezclamos hasta que se derrite. Batimos las yemas con el azúcar hasta que estén espumosas. Vertemos encima de éstas la mitad de la leche y removemos. Luego echamos toda esta mezcla al resto de la leche. Y lo llevamos a fuego medio bajo sin dejar de remover hasta que se espese. Nunca debe hervir ni superar una temperatura muy alta porque las yemas se cuajarían. La dejamos enfriar por completo. Mis nidos se han secado después de 2 horas y media. Pero esto depende muchísimo del horno de cada una. Apagamos el horno y dejamos los nidos dentro con la puerta un poco abierta. Para adornar vamos a necesitar huevos de chocolate pequeños, coco rallado y flores. Rellenamos los nidos. Espolvoreamos con coco rallado y colocamos encima los huevos de chocolate y las flores. Y eso es. Unos nidos perfectos para la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!